Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Ya vimos pues entonces el contexto que es importantísimo porque aclara para todos nosotros las palabras que está diciendo Jesús al final y es que Él tiene claridad sobre su misión Él está subiendo a Jerusalén todo el Evangelio de Juan lo pone a Jesús subiendo a Jerusalén subiendo a Jerusalén entonces aquí viene Jesús y dice hombre yo estoy subiendo a Jerusalén y a qué voy a subir a Jerusalén a entregar mi vida por ustedes hay claridad en la misión claridad en la misión miren eso tan interesante Jesús sabe cuál fue el motivo de su encarnación Él es consciente y aquí viene lo duro es consciente que va a entregar la vida y por nosotros, por unos miserables por nosotros pecadores pero Él lo sabe y viene lo segundo Él lo quiere hacer Él se ha encarnado con una misión clara salvar a la humanidad lo hemos escuchado en el Evangelio de Juan una y otra vez Dios no quiere condenar al mundo Dios quiere salvar al mundo y ese no condenar al mundo y ese salvar al mundo es a través de la persona de Jesús ese es todo el Evangelio de Juan un Evangelio precioso el Evangelio según San Juan la mirada de Juan es la misión clara de Jesús no ha llegado mi hora mi hora está cerca o sea la tiene clara voy a entregar mi vida y voy a entregar mi vida por unos pecadores para pedir el perdón de ellos una vez reflexionando el apóstol Pablo acerca de esto el apóstol Pablo dice miren, es posible que haya una persona que dé su vida por otra buena por alguien bueno y de pronto usted o yo bueno, los miembros de las Fuerzas Armadas están dispuestos a dar la vida por todos pero de pronto alguno de nosotros de verdad daríamos la vida por alguien bueno uno diría por alguien que valiera la pena pero el problema es que Jesús da la vida por todos por todos de verdad ahí es donde está el amor y la misericordia del Padre que no vino a condenarnos sino que vino a salvarnos y de pronto alguien nos puede preguntar bueno, pero ¿cómo acudo yo a la salvación? ¿cómo me apropio esa salvación? ¿qué tengo que hacer? y la respuesta es Jesucristo una hacia Jesucristo siga a Jesucristo conviértase a Jesucristo cumpla la palabra de Jesucristo es la única manera o sea, Él está haciendo lo suyo Él está cumpliendo su misión Él está subiendo a Jerusalén dispuesto a entregar la vida por todos bueno, lo que se espera al menos de nosotros es que hagamos algo también no se nos exige esto no, porque la salvación de Dios no pone condiciones es totalmente gratuita y abierta todo el que quiera salvarse todo el que desee salvarse pero sí nosotros debemos hacer algo sí y ese es el camino que estamos haciendo de cuaresma tenemos que hacer algo hombre, tenemos que estar en sintonía con Dios a través de nuestra oración si hemos hecho oración todos estos días hay que intensificarla más ahorita que estamos a portas de la semana mayor primero intensificar la oración segundo hombre, compartir con nuestros hermanos compartir sus necesidades y compartir nuestros bienes oye, es que podemos hacerlo podemos hacerlo de verdad no hay ninguna persona tan pobre que diga que no puede compartir nada y tampoco hay una persona tan rica que diga que no necesita nada entonces todos nosotros podemos unirnos a otro a otra persona podemos compartir y viene lo tercero unirnos a la pasión de Cristo unirnos al sacrificio de Cristo afrontar nuestra cruz de cada día cómo se afronta la cruz de cada día cómo nos unimos a la pasión de Cristo cómo nos unimos a su calvario hombre, viviendo con paciencia las situaciones difíciles con paciencia y sin quejas sin quejarnos porque decimos no, es que estamos llevando del bulto pero todos lo único que hacemos es quejarnos y echarle la culpa a los demás no, de esa manera no mire, usted en su familia en su trabajo en su colegio en su universidad en el ambiente donde usted se encuentre asuma las situaciones difíciles y piense en eso asumiendo esta situación difícil quiero unirme a la pasión de Cristo sea paciente y no se queje seamos pacientes y no nos quejemos mire cómo vamos en todo el proceso vamos con Jesús subiendo a Jerusalén aceptamos lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer respondemos entonces a nuestro llamado a la vocación y que es un llamado generalizado una vocación para todos no haciendo acepción de personas solo a este o a aquel solo a los de la derecha o la izquierda no, no, no a todos y eso es muy importante para nosotros como cristianos echemos para adelante paciencia y sin quejas paciencia y sin quejas ahí vamos nosotros caminando poco a poco cuando volvamos aquí dentro de ocho días podemos comentar un poquito más esto entonces ahí queda el evangelio para que ustedes lo compartan para que lo sigamos meditando durante el día y todo el evangelio todos los evangelios de estas semanas van a llegar a lo mismo entonces vamos a echar para adelante para que terminemos esta cuaresma como la empezamos el miércoles de ceniza con toda la devoción del mundo preparándonos a esa pasión del Señor pero vislumbrando la pascua no nos vamos a quedar en la pasión no es un paso para llegar a la pascua para llegar a la pascua dejemos allí quería compartirles una una invitación a todos ustedes cristovidentes para que nos unamos a las redes sociales del canal cristovision de verdad instagram twitter facebook tiktok todas las redes del canal cristovision lo pueden buscar ustedes para que todos veamos de verdad el mundo con los ojos de jesús y allí van a encontrar todos nuestros programas y se pueden comunicar con nosotros y decir ve acerca de tal programa yo quiero opinar esto o me gustaría tal cosa o sucedió tal otra o allá cuando estaba hablando el padre Luis Fernando salió por allá se escuchó mucho ruido recuerden que estamos en un club ¿no? en el círculo de suboficiales de la fuerza militar pero todo esto lo podemos nosotros decir este canal es de ustedes este canal es de la iglesia católica de Colombia cristovision cristovision entonces invitados todos a nuestras redes sociales y desde aquí aprovechando el canal cristovision quiero enviarle un saludo muy especial al obispo castrense de Colombia por su aniversario episcopal hoy un señor Víctor Manuel Ochoa Cadavid el obispo castrense de Colombia el obispo castrense de Colombia hace unos 16 años fue ordenado obispo y estuvo en la diócesis de Málaga después estuvo en la diócesis de Cúcuta y ahorita está aquí con nosotros con ustedes con todos los soldados y policías de este país entonces él que es nuestro pastor entonces requiere de toda nuestra oración entonces elevemos a ese buen Dios una gran plegaria por nuestro pastor Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid obispo castrense de Colombia y al orar por él estamos orando por toda esta iglesia que camina que peregrina en medio de los hombres y mujeres que le sirven a la patria como Jesús que están dispuestos a dar la vida por todos por todos nosotros sin acepción sí sin discriminar al uno o al otro por todos nosotros entonces mil gracias Monseñor por venir a esta familia gracias al Santo Padre que lo puso a usted a dirigir pastoral espiritual y moralmente esta porción del pueblo de Dios del pueblo santo de Dios hermanos hermanas que el Señor los bendiga a ustedes que bendiga cada una de sus familias y que siga bendiciendo nuestro país Colombia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades para todos Reflexión del Evangelio